En horas de la mañana de este día, se realizó el hallazgo de una persona sin vida semi-enterrada en el caserillo Los Nichos Cantón Corralito del municipio de Corinto en el departamento de Murazán. Según las autoridades correspondientes, el ahora fallecido había sido reportado como desaparecido. El fiscal de escaso no detalla más de este homicidio. Sí, este día se ha realizado un reconocimiento de cadáver del joven ahora oxiso Jesús Vladimir Villatoro Chávez, era de 22 años de edad, residía en la jurisdicción de este municipio de Corinto, del departamento de Murazán. El hallazgo del cadáver se realiza en una fosa, estaba a escasos 10 centímetros, inhumado o enterrado. El cadáver del joven presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Se tenía información desde el día sábado 19 de este mes que había salido de su casa y fue la última vez que lo vieron. Por ese motivo fue que familiares procedieron a informar de la desaparición al mismo día y también se dedicaron a realizar la búsqueda porque se decía que en este sector se habían escuchado disparos de bala en horas de la tarde del sábado. Hasta el cierre de esta nota se desconocen los motivos por el cual a este joven le quitaron la vida. Con edición de Carlos Cruz, informó para Noticiero El Zamorano, Santos Granados.